Muchas gracias. Los pacientes y los profesionales del complejo asistencial de Salamanca llevan años conviviendo con las obras y parece que van a seguir en los próximos años. Esto origina diversos problemas para la asistencia sanitaria. ¿Qué medidas ha adoptado la consejería o el hospital para que el efecto de las obras no afecte a las condiciones de estancia de los pacientes o al trabajo de los profesionales? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Muchas gracias, señor Mitadiel. Tenemos dos tipos de obras. La obra de construcción del nuevo hospital, para lo cual se han adoptado distintas medidas que, en definitiva, lo que han permitido es que el acceso a la obra y a sus actividades sea totalmente independiente del acceso de los pacientes y profesionales al hospital. Y junto a eso, otras medidas, a través de un acuerdo con la empresa constructora, para reducir riesgos, para establecer determinadas tomas de muestra que eviten, especialmente en las zonas críticas, cualquier tipo de contaminación. Y respecto a las obras interiores, fundamentalmente, sobre el hospital actual, lo que hemos pretendido es agrupar en función del diseño final del hospital. De tal manera que hemos ido avanzando en la integración y agrupación de servicios, pensando en el final, en el año 2020, cuando esté construido el nuevo hospital, que el resto de las dependencias esté suficientemente adecuado desde ese punto de vista. En fin, luego le puedo dar algunos detalles más de estas iniciativas. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel. Muchas gracias, consejero. Hablar de los problemas del hospital de Salamanca, desde luego, requeriría una sesión monográfica, porque desde las listas de espera, pasando por los problemas de personal, pasando por la situación de las plantas cerradas, de los pacientes ectópicos, de las cámaras cruzadas, todo ello consecuencia de uno de los temas, que es el de las cierres de planta. Los cierres de planta no solamente tienen un aspecto económico, también tienen un aspecto asistencial muy importante. Y voy a hacer un breve inciso en ello. No solo obligan a los médicos a buscar pacientes por las distintas plantas, sino que, además, penaliza tremendamente las condiciones en las que prestan sus servicios el personal de enfermería, ya que cada tipo de pacientes tiene sus propios cuidados y, además, da origen a cuestiones como la tuberculosis o la gripe A ingresadas en camas de gine. Bien, pero no es ese el objeto hoy de mi planteamiento. El objeto de mi planteamiento es describir una situación que los profesionales o buena parte de los profesionales y de los pacientes del hospital de Salamanca diagnostican como situación de caos y de abandono. Una buena parte de los pacientes y de los profesionales. ¿Por qué hablamos de caos? Hablamos de caos, entre otras cosas, por los efectos condicionados del cierre de camas, por los cambios frecuentes, sobre todo sin información a los pacientes y a los servicios del traslado de las distintas unidades. Y no me estoy hablando del que se va a realizar en octubre, que estamos hablando de plantas, que es algo perfectamente, bueno, bastante conocido. Estamos hablando del cambio en las consultas y le doy un ejemplo. Y es en el caso de los diabéticos, la consulta de apoyo, de enseña, se había cambiado y dos días después, en la planta donde estaba ingresada una determinada paciente, no sabían localizar dónde estaba la consulta. Pero el problema más grave que está sufriendo este hospital, que seguro que tiene un futuro magnífico, pero un presente bastante problemático, es de mantenimiento. Estamos hablando de derrumbes, estamos hablando de humedades, estamos hablando de fugas de agua y no le cuento la anécdota de la culebra en esterilización, ni le cuento la anécdota del murciélago en la planta cuarta, que en definitiva son anécdotas. Estamos hablando de que hace años que no se pinta. Y es que usted lo ha dicho, van a seguir en esa situación hasta el año 2020. En ese contexto existe, y lo ha mencionado también usted, un problema sobre el que le voy a preguntar, y es un problema de infecciones. Tenemos que ver cómo se están combatiendo las infecciones. Señor Mitadiel, tiene que terminar. A cabo, presidenta, en definitiva, según mi criterio, el hospital de Salamanca tiene un problema de organización importante y un grave problema de abandono en el mantenimiento. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señor Mitadiel, el otro día en una reunión de la Junta de Personal se suscitó un debate. Al informar de algunos de los cambios, de los pequeños traslados, de las agrupaciones y de las inversiones, tanto en el mantenimiento como en algunas pequeñas inversiones, había quien decía ya, pero esto es tirar el dinero. ¿Para qué vamos a hacer ahora inversiones? Entonces, fíjese usted qué esquema. Hasta hace muy poco tiempo, el problema del hospital era que no avanzaban las obras de construcción del nuevo hospital. Una vez que eso, yo creo que todo el mundo admite que está a un ritmo razonablemente bueno, el problema es el mantenimiento de las antiguas dependencias. Le puedo asegurar que el año pasado, el año 2015 y este, se están haciendo las mayores inversiones de los últimos años, sobre todo en reposición de pequeña tecnología. Todos estos cambios que usted dice que generan caos, que yo creo que lo generan, lógicamente al principio es un poco de confusión, se acompañan sistemáticamente de pequeñas reformas de la infraestructura. Es decir, hemos agrupado toda la ophthalmología en un solo edificio. A veces había servicios dispersos, dos unidades de hospitalización, la consulta en otro edificio, la zona quirúrgica en otro. Todo eso es lo que estamos agrupando, dando al Virgen de la Vega una orientación más quirúrgica, al actual edificio del clínico, una orientación más de medicina interna. Y todo ello genera incomodidades, que a mí es lógico, pero la alternativa es no hacer nada y mantener un hospital con un grado de deterioro avanzado frente a las inversiones que estamos haciendo. Hemos renovado las 700 camas, los 700 sillones, las mesillas, los cabeceros. Se están haciendo ese tipo de obras y a veces hay problemas difícilmente resolubles. Habla usted de mezcla de pacientes. Ayer me hablaban de que la hematología necesita más camas, tiene 24, hace mucho trasplante y necesita más camas. Materialmente es imposible crecer en hematología. Vamos a utilizar el servicio digestivo para utilizar unas camas para hospitalización de hematología. Pero esto es inevitable en un hospital dinámico que requeriría, como usted dice, una sesión monográfica, yo diría, tanto por algunos de los problemas que tiene, como por la realidad del hospital. Sigue siendo un magnífico hospital. Ese lo tiene que terminar. Y termino recordándole que es el de mayores dimensiones, el mayor número de profesionales, el de mayores servicios de referencia, con unos niveles de calidad excelentes y con algunos problemas, naturalmente, que tenemos que continuar resolviendo. Muchas gracias.